Buenos días con todos, ya nos encontramos ahora en el segundo bloque de nuestro evento de alta tecnología. Esta mañana nos acompaña, tengo el honor de presentar a Federico Lara. Federico es CTO y Chief Innovation Architect en New Relic, y hoy nos va a deleitar con una ponencia sobre América Latina, una tierra fértil para unicornios. Bienvenido Federico. Muchas gracias María, gusto compartir con todos acá, voy a compartir mi pantalla, me confirman si pueden verlo. Perfecto Federico, mientras compartes pantalla yo les recuerdo a todos los participantes que está en el chat box, por favor hagan sus preguntas, Federico estará más que encantados en responderlas en tiempo real y no dejarlas para el final de la presentación, así que no sean tímidos y dejen sus preguntas para poder interrumpir a Federico en cualquier momento. Me encanta. Te dejo Federico, bienvenido. Muchas gracias María, y por favor, tus preguntas también, porque yo creo que muchas personas, los pensamientos que vos tengas en todas estas conferencias ya tienen un sentido de lo que ellos están buscando, correcto, ¿correcto? Así que voy a interactuar contigo, te voy a hacerte a ti preguntas María, así que espero que no te pasen. Bueno, de todas maneras muchas gracias por la invitación, me llamo Federico Lara. Para los que no me conocen, yo vengo del mundo de startups, yo estoy creando tecnología desde el año 2000, he creado varias startups, hemos vendido cinco startups, y la mayoría de los casos no hemos intentado de venderlos, eran cosas que ocurrieron en el camino. Otra cosa para poner muy claramente es que los que me conocen ya saben esto, yo no soy emprendedor, yo soy un tecnologista, yo amo tecnología, y todos los proyectos que he creado eran con la pura inspiración y querer honesto de crear tecnología. Y era en diversas áreas, pero en general he regresado al comercio electrónico o comercio digital, y bueno, lo que estoy compartiendo con mi pantalla, en vez de poner un PowerPoint o una presentación que cualquiera puede crear, lo que yo pensé que era mejor es literalmente cosas que ustedes pueden navegar y comprobar lo que uno dice, en vez de simplemente tomar lo que alguien dice por la pantalla y creerlo. Así que como pueden ver mi pantalla acá, estamos en Google, si empezando la conversación, para los que me conocen más, si buscan bongo, como los tambores, y por ejemplo, WSJ, Wall Street Journal, y también muchos lugares, esto va a encontrarte un artículo sobre cómo FedEx adquirió el startup creado en Latinoamérica, y como ustedes pueden ver ahí, para que nadie diga que se está inventando, lo compró, se anunció en fines de 2014, pero la compra realmente era en 2015, ya seis años atrás, y nos compró por norte de 100 millones de dólares, y ese es el más famoso startup que hemos creado, yo digo hemos porque no es yo solo, siempre había personas que el concepto original era mío, pero es maravilloso tecnologista, gente creativa, que tomaron, hicieron esto, el tamaño de las cosas que ahora admiramos mucho. Y lo que creamos siete años atrás, para que los no conocen la industria, es algo llamado cross-border commerce, o la habilidad de vender un producto a nivel global. Y lo que ahorita decía es un estándar, nosotros inventamos en 2007, eran nuestros nuevos conceptos y ideas y tecnología, que logramos que hoy en día vos puedes ir a un marketplace global, o una tienda global, y aunque el producto esté en Turquía, o Francia, o en Nicaragua, y puedes comprarlo y solamente llegue por el correo, eso, todos los elementos de comercio, legalidades, moneda, seguridad, fraude, todos los estándares Bongo Crill inventó y compartió con el resto de las otras personas en comercio, y se creó un nuevo estándar, y ese estándar hoy en día se conoce como cross-border e-comps. Pero antes de esto, vendí otros startups en diferentes grupos, en diferentes grupos, y también soy inversionista y invertí en startups. Y la cosa que yo otra vez le comparto, que no soy emprendedor, es porque nosotros no tomamos el camino que hoy en día yo sé que es más popular en Latinoamérica, de buscar un modelo de negocio, o llenar una necesidad, o buscar funding de inversionistas. No era nuestro camino, créelo o no, pero hay otra gente que crea startups, y lo creas simplemente, y más importante para que vea esa tecnología existir, o esa nueva experiencia existir, y no hay más nada que nos mueve que eso. Y sí, nosotros sacamos nuestro propio bolsillo, hasta que cosas, por si acaso, a veces ocurren, a veces no, que pueden autosostenirse. Ahora, mi objetivo de la charla de hoy es como la tierra de unicornios de Latinoamérica. Y vamos a irse a diferentes páginas, mirando los diferentes ejemplos de lo que ya ha ocurrido, y dónde ustedes pueden investigar más sobre el tema. Yo siempre pienso, investigación es muy, muy importante. Mucha gente te va a decir muchas cosas, pero si vos puedes confirmarlo por ti propio, es la mejor cosa. Así que, cuando nosotros vendimos por esa evaluación a FedEx, en menos de un mes, cuando FedEx sacó anualmente sus reportes, nuestra división era valorizado más que un billón. Así que, básicamente, adquirió la empresa. La empresa aún no estaba integrada, pero ya por el alcance de la tecnología, al nivel de todos los clientes de FedEx, la evaluación fue más de un billón de dólares. O, en cierta manera, antes que nos integraron, el startup que hemos creado en Bongo, se valió más de un billón de dólares, y en esa manera, un unicornio. Así que, yo creo que si alguien habla sobre el tema, debería tener algo que ver con el tema. Eso es otro ejemplo de Silicon Week, que habla en castellano, FedEx a mí de su portfolio, una empresa con tecnología en Perú. Ustedes pueden buscar esto en Silicon Week, y ahí está también Bongo, y está una idea de reporte. Bueno, regresando al tema. Hay una página, como ustedes pueden ser que ya conozcan, que se llama LAVCA, L-A-V-D-Víctor-C-A.org, donde es la Asociación de Capital Privado de Latinoamérica. Y, antes de esta charla, estaba escuchando un poco del capital de inversionistas, y por qué ese tema es muy interesante. Yo soy inversionista, la manera como yo invierto es muy radical, en comparación a otros grupos. Una cosa, yo invierto dinero inicial, y no pido nada en cambio. Eso suena muy errado, pero es la verdad, y las startups que he trabajado, pueden comprobar que lo he hecho eso. Si me gusta la idea, si me parece muy creativa, bien original, y realmente no miro modelo de negocio, no miro mercado, potencial de mercado, porque realmente quiero algo que un mercado no existe. Pero lo que yo inicio es invertir dinero en proyectos que, como diciendo, necesitan esa gasolina para que sigan adelante, para ver, porque aún están descubriendo lo que es posible. Yo creo que en el inicio, cuando uno está buscando por dinero, o inversión, se limita mucho, 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 y empieza a afectar el producto, y es la peor cosa posible, donde quieres adaptarlo, para que algo que sea más interesante para inversionistas. ¿Me entiendes? Yo comparo esto como si tienes un grupo de música, y tu único objetivo es lograr un contrato con Sony Music, y empiezas a adaptar tu música, o tu estilo para algo más comercial, para que te den esa, esa, como si anda, ese deal, ¿no? Yo creo que en el inicio, si realmente crees en algo tan, y es algo tan original, debería mantenerlo original, y concentrar tus esfuerzos para que eso salga así. Cuando, esa es la razón, o principalmente la razón, porque nosotros nunca buscamos una inversión, invertimos nuestro propio dinero, y nos dio esa libertad y tiempo para desarrollarlo de nuestra manera, y evolucionó a su manera. Pero, yo entiendo que en Latinoamérica, buscando por inversión, es algo muy importante, y bueno, como cada uno con su perspectiva. Esta página, si miran acá, que es LAFCA, habla sobre Latinoamérica Unicorn Leaderboard, es un excelente artículo, y básicamente te da, al nivel de cada país, una excelente lista, de startups, que ya tienen ese estatus de unicornio. Sé que está un poco pequeño aquí en pantalla, pero simplemente leyéndolo un poco acá, algunos que yo conozco, algunos que no, pero empezamos con México, que tiene Confío, que está 1.3 billones, y su valoración era este año, está excelente. Kavak, también escuché de ellos, mira, están 8.7 billones, y mira, mira quién viene aquí, Uruguay, tiene UALA, ahí está 2.5, 2.45, mira, también tiene Tienda Nube, y es importante mirar estas listas, porque te vas a dar cuenta que, estas cosas están ocurriendo, en tu propio campo. Una cosa que a mí, nunca me ha gustado, es que cuando conozco un buen proyecto, en Latinoamérica, su primera cosa que dices, queremos ir a Silicon Valley, y yo digo, pero ¿para qué? Ah, es que ahí pasa todo, y completamente eso, es algo ridículo, pasa donde estás viviendo, y es más, si miras los reportes, de uso de tecnología, Latinoamérica, tiene más grande potencial, crecimiento, y usuarios, donde Estados Unidos, ya está llegando a su máximo, por ya mucho tiempo, estar conectados, el nuevo mercado, las nuevas oportunidades, no están en Silicon Valley, están en tu propio barrio, están en tu propio área de trabajo, en tu pueblo, ni necesariamente, en las capitales de las ciudades, ahí es donde están, las gigantes potenciales, a mí me interesa gigante, si me dices, que tienes el número uno, app en Huacho, mis amigos, viven en Huacho, porque yo he ido recientemente de ahí, eso me interesa mucho más, que me digas, llévame a Silicon Valley, así que, mirar estas listas, nos da una muy buena idea, que estas cosas están ocurriendo, bueno, esto es nuestro Uruguay, es Argentina, mil disculpas por eso, Ula, Uala, y vamos a ver, Tienta Nube, y de ahí, obviamente Brasil, con Unico, Inmoviel, y ahora otra vez, Mural, nuestros amigos de Argentina, es interesante, como los más grandes equipos, son de Argentina, de Brasil, y también tienen los más grandes startups, interesante eso, pero tenemos amigos de Chile, obviamente, me encanta que el mercado Bitcoin, ha crecido gigante, y que crypto aquí en Brasil, tenga 2.1 billones de evaluación, yo he regresado de Brasil, voy a compartir unos de esos ejemplos, pronto, estaba ahí, literalmente, 10 días atrás, conversando con uno de estos unicornios, que estamos colaborando en algo juntos, pero ahí miramos que Chile está ahí, obviamente México, y la lista continúa con muchos de ellos siendo los países, ahora tenemos en Colombia, Rappi, que todos ya conocen, el unicornio de ahí, y obviamente vas a encontrar que durante todos estos diferentes unicornios, hay personas de todas diferentes partes de Latinoamérica, por ejemplo, Nubank, que es brasileño, tiene líderes que son colombianos, y vas a encontrar mucho de eso, y eso me parece también bien saludable, porque realmente todos aprenden, crean en sus propios países, y pueden crear cosas maravillosas, y esta lista, como decimos, es muy buena, me parece que deberíamos seguirlo, y simplemente yendo a la página de LAFCA, y mirando este enlace para que vean que existe ahí, muy bien, como digo, ¿alguna pregunta ahorita, o continúa nomás, diríamos? Hasta el momento continuamos nomás, Federico, yo interrumpo cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias María, y por favor, estoy esperando tu interrupción también, es muy importante, excelente, excelente, ahora, aquí está otra de labnews.com, Latin American Business Stories, que me parece excelente también, este artículo es del 4 de octubre de 2021, y es Latinoamérica va de 2 a 34 unicornios, el 2 a 34, ese es gigante, gigante, obviamente vamos a, vamos a poner gigante enfoque en Brasil, Argentina, México, que son los países más grandes, con públicos gigantes, otra vez, yo tengo un gigante gusto de conocer muchos de estos unicornios, via New Relic, el grupo con quien yo soy miembro de, y son clientes de nosotros, la mayoría de ellos, y he tenido la oportunidad de visitarlos en sus oficinas, conocerlos, compartir con ellos, y muy interesante que muchos de ellos son tan grandes, y tienen tanta potencia, que ni interesan entrar a otros mercados en Latinoamérica, y más se enfocan en China, o Asia, o Europa, Estados Unidos, eso también es un concepto muy interesante, dicen, para qué puede esto, puede atacar más grandes, interesantes conceptos, me parece, pero este artículo también, me parece que habla muy bien, y otra cosa, me encanta que esto tiene entre 2007 y 2020, esta imagen que compara, quién eran los, los potenciales, y el crecimiento durante los años, así que yo, he tomado la imagen, sé que es de baja calidad, pero como pueden ver, en 2007, siendo mercado libre, con 2.8 billones de dólares, y básicamente, qué es el crecimiento de todas estas cosas, en el camino, en 2015, con Despegar, iFood, 2018, APAC Seguro, un grupo que he conocido también, Nubank, ARCO, muchos de ellos están en Brasil, porque se dan cuenta que la población en Brasil, es tan gigante, físicamente, es más grande que Estados Unidos, si quitas Alaska y Hawaii, Brasil, es más grande que el país continental de Estados Unidos, tiene una población muy, muy activa, la tecnología también, otra cosa muy importante, con estos unicornios, en Brasil, específicamente, la conexión de internet, es maravillosa, nunca he tenido el mejor servicio de internet, por todos lados, creo que esas pequeñas cosas, que cuando, las estándares a nivel de cada país, y el empujo de más uso, va a ayudar a cualquier startup, que tiene un público, que puede conectarse con, Federico, sí, excelente, sí, siguiendo tus órdenes, tengo aquí varias preguntas, pero te voy a interrumpir por la primera, perfecto, nos preguntan, Federico, ¿por qué no te consideras un emprendedor? De hecho, podría decirse, que por todas las startups, que has lanzado y vendido, eres un serial entrepreneur. Ah, muy buena pregunta, y muchas gracias María, voy a pedir tu ayuda, de voz, para posiblemente, interpretar lo mejor que yo, tengo un sitio que vas a ayudar, yo entré en tecnología, yo estoy trabajando en tecnología, toda mi vida, yo sé que suena muy raro, pensar que gente se mete en tecnología, por simplemente tecnología, ¿vale? Pero hay personas que se meten, en fashion, o en música, en arte, porque quieren crear más, y yo vengo de un grupo, ahora estoy enseñando a mi edad, pero en el año 2000, después de la burbuja gigante, que tenemos en el web 1.0, los que se quedaron en Nueva York, en nuestra comunidad de tecnología, era gente que amaba tecnología, no teníamos inversionistas, no teníamos, ah, de ninguna manera, como pitch a thought, o nada de esas cosas, literalmente éramos jóvenes, que trabajamos en el DIAX, algunos eran meseros, algunos eran doctores, algunos, muchos trabajamos en la industria de tecnología, y después de nuestro trabajo en Nueva York, ah, y dimos la oficina de uno de nosotros, por ejemplo, si trabajabas en Delta, ahí, esa noche íbamos a tu, y ahí usamos la oficina, cuando nadie se estaba usando, porque no había co-working, y, y simplemente nos poníamos a diseñar, a programar, y crear producto, y porque tenemos una comunidad tan, de fans gigante en Nueva York, que amaban tecnología, como, como gente que le ama jazz, vamos a decir, y esas subculturas, nosotros nos reuníamos en bares, los martes en la noche, la noche más floja, y compartíamos demos, de productos ya hechos, a un público, que quería ser los primeros, de usar esta tecnología, no era una modelo de negocio, no era un pitch, ellos no eran inversionistas, eran fans, era gente como vos, María, que dices, amo tecnología, tengo amigos que se pasan todo el tiempo, creando nuevas cosas, y quiero ser la primera en mi oficina, que usa esta aplicación, o esta tecnología, y eso es lo que nos motiva, y esa es la razón, y esa es donde venimos, cuando entrepreneurs, en general, o como yo entiendo, son personas, que crean algo, para crear negocio, o impacto, o cambio, quizás en la sociedad, y eso no es nuestras inspiraciones, éxito para un entrepreneur, es un negocio exitoso, en la medida financiera, o una venta gigante, éxito para un tecnologista, un creativo, es que simplemente su creación, exista, eso ya es gigante éxito, como un álbum que salga, que el álbum venda un millón, o que venda dos, ya es cuestión del público, y de gente que maneja negocio, y para finalizar la idea, el mismo Mark Zuckerberg, que ahorita, gente odia, gente quiere, en su propio filing, cuando en stock, cuando puso Facebook, en la bolsa de valores, él lo dijo perfectamente, dijo, nosotros no creamos tecnología, para hacer dinero, hacemos dinero, para crear más tecnología, así que, ¿qué te parece, cómo podías interpretar eso, María, ayúdame, por favor? La frase de Mark Zuckerberg, no lo sé, me parece una frase inmortal, de hecho. Pero, ¿cómo puedes comunicarle, a tu colega, o a tu compañero, emprendedor, cómo, cómo es la diferencia, cómo lo entiendes? Creo que para mí, bueno, por un lado, te comentaré que no, poniéndome muy honesta, no soy una persona, que era, partidaria de la tecnología, increíblemente, era, la tecnología fue un tiempo como una enemiga para mí, lo confieso, en un evento de alta tecnología, y a raíz de la pandemia, es algo con lo que me he amistado, no solo por necesidad, sino además porque he aprendido a encontrarle un valor, no solo en acercar a las personas, sino también en ver, cómo resuelve problemas del día a día, a raíz de un poco de estar más involucrada con las startups, he visto iniciativas tremendas, de cómo la tecnología se pone al servicio de las personas, a través de mentes para mí brillantes, que lo utilizan a su favor, ¿no? Y ha sido, para mí algo revelador, porque la tecnología, la verdad, era más que nada, como la veía yo, y estoy seguro a muchas personas que no han estado metidas en el tema, era una transacción, yo la utilizo para tal función, y ahí cumple su función, y listo. Pero cuando he visto iniciativas tan importantes, de cómo la tecnología de verdad la ponen en lo que es Foodtech, Edtech, ahora con las plataformas online en el Perú, que tiene un tema de educación grave, y han habido plataformas que han surgido a partir de la necesidad de la pandemia, educativas, donde tratan de hacer que educación de nivel, llegue a comunidades alejadas, es así algo que a mí, la verdad es que me ha abrumado, ¿no? Es un poco, entiendo la frase de Mark, va por poner la tecnología al servicio de la gente, de las personas. No, 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 ahí está la parte interesante, no necesariamente es el servicio de la gente. Yo no creo tecnología para decir un mejor mundo. ¿En tu caso? ¿Pero ser el caso de todos? No, en general, ¿cómo uno crea música? Uno crea música porque quiere escucharla, uno quiere la pieza de arte porque quiere verla, ¿me entiendes? Pero también quiere que las personas lo valoren también. No, pero ahí está la diferencia, puede ser que lo valoren, puede ser que no. Sí, eso sí es un, sí, es verdad. ¿Me entiendes? Lo comparto, hay música que puede ser destructiva como puede ser muy inspiradora, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo, el moral de cada uno es cuestión de cada uno, y es la parte muy importante. Yo sé que nos dicen que tenemos que crear tecnología porque tenga un necesariamente propósito, pero lo estoy compartiendo, si miran las gigantes más startups, las que ustedes admiran, nunca crearon como emprendimiento, nunca empezaron como negocio, eran personas expresándonos. Ahora, no estoy diciendo que esa es la manera y el camino que vos tienes que tomar, que cada uno decide por qué hace lo que está haciendo. Lo que estoy diciendo es que si nos limitamos a solamente creando productos o servicios, porque es algo que tenemos que llenar necesidades, nunca vamos a inventar algo nuevo. Si miras el impacto más grande o evolucionario de tecnología, no está hecho por emprendedores, cosas como el que creó Bitcoin y quiere decir quién es, el que creó Ethereum, y los que me conocen, ya estoy en estos años, yo tengo una charla de 2012 en Perú sobre cómo minar monedas de Bitcoin, y no era porque soy emprendedor, ¿me entiendes? Eso lo dice en la UNI, es porque el tecnologista explora, simplemente como uno explora el espacio, ¿me entiendes? Y esa es la gran diferencia. Y si miran, como digo, no me crean a mí, miran los más grandes como Twitter, ¿me entiendes? Es que ahorita el CEO está saliendo de ser CEO, hoy día lo anunció, o ayer era que lo anunció, y él dice, yo no me considero un emprendedor, ¿me entiendes? Y el que inventó WhatsApp, él dice que la próxima persona que me llama emprendedor, le voy a dar un puñete en la cara. Eso es tu perspectiva, yo no creo en violencia, pero me hago entender que tenemos que entender que hay otra gente que crea startups y tecnología que son afuera de las otras cosas que pensamos. Y estas gentes logran gigantes cosas. Espero que respondí a la pregunta, yo sé que era larga la respuesta, pero es muy importante, si alguien está escuchando, y puedes crear una startup, no tienes que ser emprendedor. Ese es el único mensaje. Bueno. Por favor, adelante. Vamos a seguir con este. Así que esta excelente imagen, realmente te da una idea del crecimiento de unicornios, hasta el 2021 y qué país. Otra vez, mírenlos, mira qué productos crearon, mira la historia de cada uno de ellos, mira sus fundadores. Y una cosa que también, como digo, lo que a mí ahora aún me afecta es que me encantaría decir que algunas de esas empresas hasta ahora no lo veo como líder mundial. Como cuando pensamos en redes sociales, los líderes mundiales son Estados Unidos y China, productos que usamos como TikTok y Snapchat. Son maravillosos, pero me encantaría que algunas de esas unicornios en Latinoamérica crean algo que a nivel global es número uno. Y eso sí es algo que no lo veo hasta ahora. Espero que eso cambie. Y cuando eso ya empieza a cambiar, ahí es donde realmente Latinoamérica va a tener crédito. Porque si miramos cada uno de estos grupos acá, podemos ir a Europa, podemos ir a Asia, podemos ir a África, y también hay sus contrapartes. Bueno, Sling Hub es un excelente, yo recomiendo un servicio que uno puede hacerse miembro de, porque ellos sí hacen un estudio gigante de startups. Puedes mirar la trayectoria de cada startup. Yo no trabajo para Sling Hub para nada. Hasta tienen un free trial. Yo recomiendo que se use. Esto es un pequeño vista de cómo y dónde están los startups ahorita en Latinoamérica. Y hay gigantes cantidades. Y ahora me gustaría concentrarnos en más específicos. Este es un grupo que se llama PicPay. Son de Brasil. Literalmente estaba ahí. Si ustedes ven mi Instagram, ellos son el Super App, que también es un, que oficialmente se llama un Super App. Y para los que no conocen el Super App versus el App, el App tradicional tiene una función y un servicio. El Super App, que es ahorita lo más gigante en Asia, tiene varios servicios. Un App, imagínate, un App en tu teléfono donde puedes ordenar comida, buscar trabajo, y también salir a citas con el mismo App. Es un movimiento que ya está por muchos años creciendo en Asia. Son los más avanzados en esto. Y como miramos que en Latinoamérica ahora se va a tomar, nuestros amigos de PicPay son el Super App más grande, lo mejor de Brasil, como se dice. Escogidos por el público y también por muchas personas líderes tecnológicos en Brasil. Y yo diría que estudien sus servicios, estudien su trayectoria, la dirección en que ellos están yendo, donde empezaron en puros servicios de finanzas y pagos, y ahora están entrando servicios. Cuando el al revés está ocurriendo con otras empresas como Rappi, que empezaron en servicios y ya metiéndose en finanzas. Así que entre estos grupos, es saludable que existan esos gigantes y que en cierta manera, como decimos, batalla entre ellos, porque van a lograr mejorar cada uno, obviamente, y van a abrir nuevos caminos para que espero nuevos startups salgan, donde van a pensar nuevas cosas y nuevas ideas que son más allá de lo que estos grupos hacen. Y puedes decidir trabajar con ellos en el futuro, o posiblemente ellos compren que startup, ¿vale? Si eso es lo que deseas. Pero yo creo que teniendo estos grupos ahí, dándoles uno duro al otro, va a crear gigantes oportunidades para la gente que está metiéndose en este tipo de cosas. Bueno, así que PickPay es el que recomiendo gigantemente. Otro es brasileño también, Madeira Madeira. Gigante, gigante grupo. Empezaron en Apuros Digitales, es una combinación de Home Center con IKEA, yo lo digo. Y venden todo, venden gigantemente, venden en Brasil, son el número uno grupo, que cosas para la casa, cosas para construcción también, para hardware también. Y me encanta su estilo, me encanta su atención al cliente, me encantan todas las diferentes cosas que están constantemente observando, implementando, y la velocidad en que Madeira Madeira, un grupo gigantemente admirable. Y yo no me dudo que vas a ver los ingresos de Latinoamérica, posiblemente llamándose Madeira Madeira. Pero eso es otro que yo estudiaría, porque ellos otra vez están explorando nuevos campos. Que también, porque ellos son gigantes, no significa que no puedas entrar en lo que ellos están haciendo. Lo que yo digo es que, mira lo que están haciendo y completamente ve más allá de eso. Y en vez de competir. Así que esos son dos ejemplos que me encantan. Ahora saltamos a Albo, otro unicornio, otro que también tengo el gusto de colaborar con En The Relic, que son de México. Y sí, son 100% un banco digital. Yo sé que muchos grupos han intentado hacer esto de cierta manera, como diciendo, crea tu cuenta por internet, te mandamos algo. Y sí, básicamente puedes, usar, nunca tienes que entrar a un banco, pero algo es 100% banco digital latino. En México ahorita. Pero desde que inscribirte, bajar el app, tener una tarjeta digital y una tarjeta física y que funcione por todos lados y que lo recargues en un OXO. Ellos realmente han implementado este sistema, pero yo creo que simplemente están empezando. Tienen muchas más ideas. ¿Pedrigo? Sí, absolutamente, Mariano. ¿Cómo estás? Estoy siguiendo tus instrucciones. Por favor, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que el chat está estallando de preguntas y no quiero quedarme... Vamos, vamos con todas ellas. Vamos con todas ellas. Creo que tú, creo que el comentario sobre, que es muy honesto, que estás aquí para hacer dinero, que me parece muy honesto y muy válido. A partir de esa pregunta, nos ha llegado, a partir de ese statement, nos ha llegado una pregunta que dice, hola, Federico, dices que eres inversionista, pero no pides nada a cambio. ¿Cómo ganas dinero? Ah, te das cuenta, es terrible cómo ganas dinero. Me parece maravilloso. Bueno, ahí está la parte que choca algo. Por su caso, soy inversionista, pero también apoyo artistas y músicos también. Así que, María, por ejemplo, María Pía, ¿vale? Sí. Si vos eres una cantante y te veo tocando música en unos lugares en tu ciudad, ¿me entiendes? Y me gusta tu música. No creo que está lista, pero me gusta. ¿De acuerdo? Así que, yo diría lo siguiente, y eso es exactamente lo que hago con artistas y pintores, hago con startups. Yo digo, María, yo sé que yo, por ejemplo, yo vengo de la industria de música, es otra cosa. Yo fui a Berkeley College of Music antes que fui a MIT. Así que, yo amo arte, yo amo, yo soy creativo. Si yo digo, María, yo sé que trabajando en música y viviendo es algo duro. ¿Cuánto está costándote la renta? ¿Cuánto necesitas para comer? ¿Me entiendes? Dame un número que funciona. Y sabes qué, hay que hacer un acuerdo que en los próximos seis meses yo voy a cubrir eso. ¿Correcto? Pero eso es lo que, eso viene del mundo de Artics, se llama Artist in Residence, artista residencia. Lo que una galería normalmente hace, ven a un artista que les gusta, pero saben que el artista aún tiene que desarrollar más obras y realmente está encontrándose. Y empresas de música hacen esto, también empresas de libros, donde le dan a ese artista casa, comida, ¿no? Y no son incubadoras, literalmente tienen un acuerdo. Y eso es en cambio por, cuando salga su producto, sus obras, posiblemente salga en su galería. ¿Correcto? Y ahí pueden tener un acuerdo. Cuando salga su música, bueno, así que vas a tocar tus canciones en mi bar. ¿Me entiendes? Sí. Pero aún son tus canciones, no son las mías. Lo que yo busco hacer es tener un acuerdo, una, una interacción, un relationship, no networking, yo no creo en networking, es ridículo, que fue a Ficanosco y te pasó una tarjeta, es nada. Quiero conocerte, quiero cómo manejas 10 mil dólares, quiero ver cómo te comportas con ese 10 mil dólares. Y no quiero nada en cambio. Para mí, yo estoy invirtiendo en conociéndote mejor, demostrándote que estoy serio e interesante en tu producto, a veces solamente diciendo, ¿no? Y crear una relación que cuando el producto llega a un nivel que a mí y a vos nos parece muy interesante, ahí ya tenemos las fundaciones ya pre-creadas, ya nos conocemos. ¿Me entiendes? Y si no nos llevamos bien, vamos a conocer eso en el inicio. Y ya me salvé, en vez de meter 100 mil dólares, ¿me entiendes? Para conocer que no somos buenos trabajando juntos, ya me costó 10 mil. Así que yo lo veo como realmente probar las aguas incondicionalmente, sin contratos, y vamos a ver cómo esa relación va. Y va a ser más beneficioso para vos, va a ser más beneficioso para vos. ¿Qué te parece esa respuesta? Muy completo. Me parece muy de acuerdo evidentemente con todo. Yo sí, sobre todo en países latinos en general, yo sí creo en el networking, pero creo que la forma más exitosa de hacer cualquier tipo de partnership es siempre conociendo a la persona. Justo hace poco estuvimos con un inversionista que venía de México y tenía ese tipo de perspectiva, ¿no? Donde a él no le interesaba intercambiar tarjetas o estar en un coffee break, le interesaba tener un one-to-one de una hora y preguntarle hasta de su vida personal a la persona y hasta cuánto facturaba y cuál era su plan de negocio para ver si él decidía invertir, ¿no? Le interesaba la persona por encima de la empresa o la idea de negocio. Entonces, sí. Completamente, como digo, en la industria de música hay artist and repertoire. Alguien trabajó con Nirvana, ¿me entiendes? Alguien le dijo que le compró pizza y le compró ¿Quieres otra guitarra? ¿Quieres otra guitarra? ¿Me entiendes? Queremos ganar esa confianza que me conozcas mejor a mí, que yo te conozca a ti y sí, aquí está el dinero porque lo necesitas ahorita para llegar a ese siguiente nivel. Pero no quiero llegar a lo mejor. Llegaremos juntos en todo caso. O no. O no, claro. O no. Pero es tu forma de invertir y generar confianza también. Son relaciones de confianza. En base a eso nos ha llegado otra pregunta que, bueno, se ata un poco a esto que es cómo identificas a las startups en las que inviertes. Ah, bueno. Ahí empezamos mal. En general, en general no invierten en emprendedores. Ok. Bueno saber. En general, en general, porque ellos como ya tienen su manera de aquí está mi modelo, aquí está lo que estoy solucionando, aquí está el problema, aquí está mi esto y eso es completamente aburrido para mí. Pero si hay un proyecto que ya existe, que ellos mismos ya lo implementaron, eso demuestra que ellos les gustan tanto que crearon, aunque sea algo muy básico, ¿me entiendes? Y que ya lo tienen, no en concepto, yo odio el concepto de MVP, Minimal Viable Products ridículo. I mean, ¿estarías con una mínimo viable pareja? María, no lo creo. Bueno, we're all going to do that. Bueno, ya sabes cómo eso, sabes. En algún momento de la vida, pero sí, uno sabe cómo resulta. Correcto. Así que, pero si yo escucho, otra vez regresando a la idea, ¿por qué escuchas una banda? Porque una banda ya ha escrito unas canciones y logró cantar en este pequeñito par. Hizo ese trabajo, ¿correcto? Suficiente para que alguien venga y los escuche. Por lo menos cada viernes está tocando su canción en la misma esquina, en la misma calle. Eso, ahí es cuando dices, pero no cuando dices, tengo una idea y quiero tocar algún día. No. Para mí es una, ok, sí, en general los emprendedores no hacen eso. Empiezan que todos le defunden para que después demuestren. Demuéstrame, no me cuentes, demuéstramelo. Demuéstramelo. Esa es la primera cosa. Quiero algo que ya exista en una manera que no tenías que buscarle a nadie. Ese es un buen señal. El segundo señal es que tengan esa ideología que, como he dicho anteriormente, en vez que me digas que ganaste 20 premios de Startup Perú, dime quién es tu app, que es el número uno en Barranco. ¿Me entiendes? Dime que tú eres duenga. Dime que si tu app es de barbería, que cada barbería utiliza en Barranco tu app. Ahora es interesante. Esa es una persona con enfoque, conquistó, y podemos hablar horas y horas de ese concepto. Pero eso es otro señal de los grupos que me gusta trabajar con. Y la tercera, me encanta gente obsesionada. No pasión, obsesionada. Literalmente que hablan día y noche de este proceso, de lo que están elaborando. ¿Correcto? Gente que viva el proceso, que realmente lo viva. Si es algo que es barbería, quiero que vivas, que duermas en barberías. Que no sea que tengo mi oficina, WeWork, ¿me entiendes? Y hice el Startup. Y hay muchos... Nine to five, cierras la computadora. No, y de ahí te vas a hacer networking por las noches. Oh, no, es terrible. Dime que cada barbero es tu compadre. Ah, eso es interesante para mí. Esta persona va a ganar. Esos son los proyectos que invierten. Perfecto, Federico. No te interrumpo más, te interrumpo más adelantito. No, no, dame otro, dame otro, dame otro para que... A ver, te doy otra. Vamos a escoger algunas calientes. Roberto Valgas, que es presidente justo de la asociación FinTech acá en el Perú. Te saluda. Saludos, Federico. Hola, Roberto. Sí. Hola, Roberto. Saludos, Federico. ¿Cómo hacemos un Silicon Valley aquí en Perú? ¿Tenemos suficientes callejones? La primera cosa es que no accedo en Silicon Valley en Perú. Por si acaso, yo le digo, y todos me conocen, a mí no me gusta Silicon Valley, a mí no me gusta San Francisco. No es porque, a mí, yo amo Nueva York y soy de esta parte, pero la idea que yo tengo que ir a un lugar, eso no significa nada. Kevin Smith, los que conocen Kevin Smith, Kevin Smith es un director de películas aquí de sus años. Él hizo su primera película 100% en Nueva Jersey, literalmente en el barrio donde él vivía, en la noche de la tienda de conveniencia, se llama Clerks. ¿Me entiendes? Gente hace películas donde sean, gente hace startups donde sean. Yo vivo en Connecticut, Connecticut es un estado pequeñito, norte de la ciudad de Nueva York. Yo trabajo en Nueva York mucho porque estoy tan cerca, 35 minutos estoy en la ciudad de Manhattan, pero de mi región de Connecticut tenemos 10 unicornios y eso sin tener un ecosistema. Así que, para responder al concepto es que no necesitas crear un Silicon Valley, honestamente. Yo creo que la cosa más importante para que startups y todo el movimiento vaya es que a nivel de industria de tecnología nos juntemos. Que haga espacios de tecnología donde puedes aprender de tecnología, compartir tecnología, crear tecnología. Ahora, que quieran hacer negocios ya es cuestión de cada uno. Pero yo no creo que es la cuestión, yo creo que tenemos tanta gente brillante en diferentes espacios en Lima, también en Alequipa y en Cusco. ¿Por qué tener que decirlo, vamos a crear un lugar y todos tienen que llegar ahí? En vez, lo que deberíamos tener es lugares que estén en el centro de cada de estas ciudades donde simplemente todo el tiempo, 24 horas al día, está abierto y no escondido en una universidad, no escondido en un WeWork súper lujoso. Algo accesible, ¿no? Algo accesible, Algo accesible. Exactamente. Algo accesible. Queremos que cuando jóvenes vayan por el centro de su pueblo, que miren no solamente pollería, sino tecnología. Si logramos eso y traemos tecnología a la gente, en vez que la gente llegue a la tecnología, se van a sorprender las nuevas ideas que van a salir de eso. Y eso es lo que yo pienso en This is a Silicon Valley. Technology for all. Bueno, muy interesante esa visión, la comparto definitivamente, definitivamente. Gracias. Bueno, vamos a terminar esto rápidamente. Por favor. Así que básicamente me encanta, aunque no me gusta esta revista antes, Entrepreneur, pero Mexican Startup Beatsop se convierte en un unicornio en 5 de mayo 2021. Obviamente, como hemos dicho, el tema de criptomoneda yo sé que es bien caliente y mucha gente está metiendo su dinero porque quieren hacerse millonales de un día al otro. Yo entiendo eso. Pero como los que me conocen, yo estoy hablando de criptomonedas por muchos años, pero por diferente uso, para el uso de creación de la tecnología. Ethereum, que es el segundo más popular criptomoneda, se utiliza para crear las nuevas aplicaciones que en el futuro nuestros usuarios van a tener. Ya no va a ser en la nube, va a ser dentro del blockchain. Y hay muchos similares a Ethereum que también están creando maravillosa tecnología. Lo que les digo es que paren mirándolo como esta oportunidad de ganarse dinero rápido y mírenlo como algo que puedan construir su nuevo movimiento, su nuevo proyecto, su nuevo negocio, si quieren. Y el ejemplo perfecto es que estas evaluaciones de billonarias a estos proyectos no es porque simplemente son un intercambio, porque hay muchos, sino estas startups están creando herramientas para que los futuros negocios utilicen criptomonedas como su nueva manera de fundarse, adaptarse, vender, asegurarse. Así que están creando como decimos el railroad para las cosas que van a estar construidas encima de ellos. Así que empiecen por favor a mirar criptomonedas de la manera correcta y no solamente de la manera como que lo están vendiendo. Porque si lo logras así, te garantizo que los startups que crean van a ser súper poderosos. Y bueno, eso es todo lo que quería compartirles. Yo creo que es más real que es un tierra fértil, pero ya ha sido una tierra fértil, no es algo nuevo. Y lo que yo digo es que ahorita es la oportunidad que todos están usando más tecnología que antes para que invierten ese tiempo, para que realmente traigan la tecnología al público y que el público sea tú realmente tu inversionista. ¿Vale? Yo amo invertir, yo creo que es algo chévere, pero más que todo me gusta un proyecto que nazca y que crezca. Recuerda que inversionistas tienen un negocio. Es un negocio, casas de inversionistas ganan un porcentaje de todo invertido y también las ofertas que ellos te dan a ti no son buenas en general porque no están hechos para beneficiarse a ti, están hechos para beneficiarse a ellos y está muy bien, eso es un negocio. Mi sugerencia es crear un proyecto mucho más maduro antes que hagas con inversionistas para que sea mejor beneficioso para ellos y mejor beneficioso para vos. Eso es algo, esa es mi perspectiva en eso. ¿Tenemos más preguntas, María, o tienes alguna de tus propias? Sí, no, por supuesto, Federico, hay más preguntas. Ha sido un invitado candela, como decimos. A lo menos le entretengo, si a lo menos te entretengo, sabe. No, 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 no solo entretener. Vamos a tratar, tenemos un tiempito para algunas preguntas. Rosa María Orellana te saluda y nos escribe y ella es de Fintech Lab y nos pregunta, en tu opinión Federico respecto al apoyo en inversión a mujeres CEOs en tecnología en Latinoamérica, ¿cuál crees que es el porcentaje invertido en mujeres CEOs en la región y qué sugerencia darías para poder mejorar eso? Ah, bueno, sabes, me encanta, Rosa María, excelente pregunta. Los que me conocen es la mayoría de las inversiones que yo tengo son con mujeres, son mujeres leaders. Te queremos, te queremos desde ya. De verdad, de verdad, mis más grandes son, o tienen leaders con esas mujeres también, no, correcto, algunas 100%. Yo creo que hay algo muy fascinante que cuando las, cuando uno invierte con mujeres, también, yo tengo dos startups que los dos startups son mujeres y son familiares, imagínate, son primas y hermanas. Eso me parece también muy interesante, porque ya tienen esa conexión. Hay una dinámica. Hay una dinámica, no confianza, ya peleas, no peleas, ya se les resuelven, ¿me entienden? Y dejan las otras cosas al lado. Yo creo que he visto mucha fuerza alrededor de invertir en mujeres y que mujeres tengan esa luz. Pero también yo me pregunto, el porcentaje, yo creo que inversión a puros startups o proyectos de mujeres, yo estaría impresionado si es 15%. Imagínate, yo estaría impresionado. Yo no creo que es mucho. Mi mejor pregunta es cuántas mujeres invierten en mujeres. Eso es lo que yo también quisiera saber. Sí. Porque hay mujeres con dinero, con mucho dinero, ¿me entiendes? ¿Cuántas han dedicado la idea a que vamos a invertir solamente en mujeres? Por ejemplo, hay un grupo que se llama Crepsie Waffles, es un restaurante que también yo creo que había en Perú, donde ellos solamente contratan mujeres. Sí, mujeres que necesitan el trabajo, creo que es colombiana la cadena. Correcto, correcto. Yo soy gigante de fans de Colombia de los que me conocen y saben eso. Pero también esa es la idea. Es posible, es posible. Yo creo que lo que es muy importante es que las startups de mujeres que tengan su propio ritmo, que salgan de las ideas y cosas que ya han creado por punto de hombres, donde yo siento que en las maneras como crean su producto, como comparten su producto, como lo hacen crecer, en Estados Unidos tenemos maravillosos ejemplos de mujeres que no han tomado el mismo camino que el resto, que han logrado aprovechar de las comunidades ya creadas para mujeres, por mujeres, y han lanzado startups dentro de esas comunidades. Yo creo que uniendo los movimientos de mujeres y las startups de mujeres serían muy, muy importantes para que realmente sea algo completo, pero simplemente poniendo el mismo modelo que los hombres utilizan y poniendo las mujeres ahí, yo creo que mira los resultados que no son muchos y peoran su naturalmente. Completamente de acuerdo contigo, Federico, y nos encanta saber que la mayoría de tus inversiones estén justamente con las mujeres. Y familias, y familias. Y familia, que puede ser muy complicado, las dinámicas familiares en el lado de mi familia también. Hombres sí, en mi experiencia, hombres sí, mujeres no. Sí, es bien complejo, es una locura, es una locura, es bien complejo. Aquí tenemos una más, André Flanking Salazar Rojas, nos escribe, Federico, ¿qué recomiendas a startups que están en etapa pre-seed o seed para poder crecer, levantar inversión o construir comunidad antes del MVP? Para utilizando pre-seed, post-seed, para toda esa tontería, conciéntate en el producto. Y el producto que sea de la misma manera, como siempre le he dicho a las personas, si tienes el tiempo, si vives en Lima, aunque te miren mal, ve al Austin Martin dealership que está en Miraflores, pásate media hora, no te van a botar de ahí, aprende que es un buen producto. Enfrente está Tiffany's, entra ahí por una hora, aprende que es un buen producto. El producto, todo muere y termina con el producto. Y eso no es MVP. Crea un gran producto. Puede ser un bien simple producto, pero que sea un gran producto. Muchos nos hemos convencido de esa biología que hazlo lean, hazlo así, mira lo que el público. Somos artesanos. Somos creativos. Tenemos que crear. Compras buenas bolsas porque son hermosas. Somos zapatos porque son hermosos. Crea una película, no porque llena una necesidad, sino porque es freaking hecha muy bien. Y puedes hacerlo. Así que yo diría, si estás creando algo, olvida MVP, olvida stages, crea un buen producto, que sea un producto básico, que sea algo atractivo. Y vas a ver que la inversión va a ser mucho más fácil. Pero si dependes en tus presentaciones y déjame conseguir venderte la idea, estás matándote antes de empezar. Además, estás creando white noise, ¿no? Estás creando una bulla en base a algo que deberías estar dedicando el tiempo perfeccionando el producto. Y déjame decirte, ¿cuánto de tu porcentaje de tiempo estudiando, atendiendo conferencias o como esas llamadas a ponerle a tu producto? Aquí tenemos, muchas gracias Federico, aquí tenemos una más. Roberto Ailar nos dice, hola Federico, ¿cuál fue el factor clave de éxito para que FedEx compre tu startup? ¿Cuánto fue la inversión que hiciste en tu startup Bongo? Ah, cada uno, empezamos con 7 mil dólares cada uno, éramos tres socios, ahí está, 21 mil dólares. ¿Cómo conseguimos el dinero? Algo llamando trabajo. Yo estaba trabajando en Coca-Cola Digital en ese momento y todo mi dinero yo saqué, así que nadie es hecho en eso. Y el factor principal, inventamos algo que no existía, una nueva industria llamada cross-border commerce. ¿Me entiendes? No teníamos que convencerle a ellos, ellos ya nos conocían a nosotros, hemos creado un nuevo estándar y por ese caso éramos subclientes de ellos porque FedEx los utilizamos para mandar los productos por mucho tiempo, así que ya había esa relación. Lo que yo digo es que si quieres que una empresa como PicPay, como estos grupos que me parecen maravillosos que pueden, que compren tu startup o gente, crea relaciones con ellos mucho más antes. Conócelos, convérselos, convértelos a sus clientes o que ellos sean tus clientes. Crea ese diálogo lo más pronto posible y vas a ver con el tiempo si realmente te vale que ellos te compren o no. Totalmente, bueno, que es un poco lo que conversábamos, ¿no? Conocer un poco al ser humano y entablar un verdadero vínculo antes de algo como si fuese una transacción, ¿no? Correcto, en un hour, en un networking no vas a conocer a una persona, la conoces en el campo como dating. No, exacto. Todo es una mejor pista. Dating, exacto, exacto, es trasladar, el dating, you have to date, sí, el networking es simplemente un meet and greet, ¿no? Leonardo Fuentes nos escribe y nos comenta, Federico, ¿consideras que las nuevas startups deben adoptar una solución pensada en buenas prácticas de arquitecturas tecnológicas de blockchain y NFT? Definitivamente que sí. Yo creo que, pero, 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 entender la estructura de arquitectura de blockchain y NFT es como métodos para que tu proyecto exista, ¿me entiendes? Como digo, no necesariamente porque quieres hacerte dinero vendiendo el próximo NFT o cambiando monedas, eso no, sino si estás creando el próximo startup que tiene que ver con educación o videojuegos, hay videojuegos ahora al 100% dentro de ETHRO. Mira, Axie, Axie es un gigante videojuego, déjame ver si lo tengo aquí, y es un videojuego que literalmente apostó Axie Infinity, tanto que ha creado su propia moneda y su moneda ahora está yendo gigante porque tiene tanto público, ¿me entiendes? Increíble. Así que, como digo, ¿cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Leonardo Fuentes, Leonardo. Leonardo Fuentes, me encanta tu nombre, él es un nombre latino, hay pocos nombres latinos aún en Perú, todos se llaman Brian y Michael y John, así que, Leonardo, muchas gracias por tu pregunta. Sí, esa empresa es gente creativa, mira qué hermoso es esto, y crean un videojuego y utilizan las monedas como su estructura, y usan el blockchain como su arquitectura, correcto, así que, ese es perfecto ejemplo, definitivamente, cloud ya pasó, el chain es el nuevo ambiente de creación, implementación de nuevas ideas, proyectos, ideologías, hay un proyecto que vi el otro día que está convirtiendo NFTs para propiedades físicas, que cada propiedad consiga un NFT y están trabajando con pueblos, ¿me entiendes? para facilitar eso, así que, utiliza esas estructuras, no solamente en los miles como algo pasa de dinero rápido. Excelente, Federico, y la última, para hacer un wrap-up, quisiera cerrar con esta pregunta que es, ¿qué cree Federico que le falta a las startups peruanas para poder tener su primer unicornio? Ah, creatividad. A mí, honestamente, como digo, si ustedes ponerían el 10% de la creatividad que ponen en su comida, que ponen en su tecnología, tuverían 20, 30 unicornios, ¿me entiendes? Esa libertad de expresión, ese curaje de explorar sin que tengas que llenar una necesidad, sin que tengas que limitarte a lo que los inversionistas quieran o lo que el público te dice, donde vayas con esa conciencia donde, si hay un restaurante que se llama La Barra Chalaca que tiene una bebida llamado La Cura Todo, por si acaso, todos vayan a tu Barra Chalaca, yo creo que esa bebida tiene el potencial para ser el próximo Chicho Morada. Alguien tenía que sentarse e inventar eso, ¿me entiendes? Y puede ser algún día mundialmente famoso, si aplican esa misma de curaje que ustedes conocen, que ustedes ven, lo aplican en su producto tecnológico, no dudo que Perú puede ser maravillosamente, porque ya tienen la tecnología, ustedes tienen brillantes ingenieros, ¿por qué creen que yo sigo yendo a Perú por esa habilidad de tecnología? Pensé que me ibas a responder todo menos creatividad, que justamente siempre he pensado que le sobra al peruano. Es que son creativos en áreas, pero en otras áreas le dan mucho miedo en lo que es negocio. ¿Y por qué? ¿Por miedo? ¿Por temor? Bueno, es porque, como digo, no sé qué les hizo creatividad, les pegó cuando eran niños y nunca se hicieron amigos. Claro que hay mucho temor, el Perú sigue siendo bien conservador, yo creo en varias cosas, puede ser muy temor. Y quieren el modelo de cinco pasos para el éxito y es porque les encanta Lean Startup y Canvas, que son tonterías. ¿Sabes que el que hizo Lean Startup y Canvas nunca crearon en Startups? para que veas. Y ahí está el tema, creatividad existe en Perú, definitivamente, pero necesita ser aplicada en elementos como gobierno, como tecnología, como negocios. Cuando ves que rompiendo esos esquemas, Colombia está avanzando y Brasil también, porque están dejando que creatividad tome un punto. Y en Estados Unidos, la gente creativa que va de una empresa a la otra, cambia el valor de esa empresa en las bolsas. Un gran creativo que se llama Virgil Abloh falleció ayer el diseñador. Y mira... De Louis Vuitton. De Louis Vuitton, correcto. Veltina hizo Off-White. Mira este creativo y el impacto que él tuvo. O como Kanye está teniendo impacto en Gap, correcto. Meeting of Fashion. Increíble. Es un maravilloso lugar donde pueden inspirarse a buenas ideas. Es lo que yo... Yo me copio todas mis ideas de fashion. Así que... No, sí. Es mentes brillantes. Mentes brillantes, como Alexander McQueen, Alexander McQueen, Virgil. Que también murió. Tom Ford es mi Edwin. Tom Ford es lo máximo. Sí, I love Mark Jacobs también. Mark Jacobs también. Aún con sus problemas, ha logrado cosas maravillosas, por ejemplo. Pero Mark, pero Tom Ford dijo perfectamente, un reporte te va a decir lo que está pasando ahorita. pero no te va a decir lo que va a pasar en el futuro. La única cosa que te va a enseñar eso, él dice, tu estómago. Tu gut. Ahí está. Es verdad. Es verdad. Y él es alguien que ha logrado compaginar de una forma excelente su lado creativo con el lado de negocios. Que la verdad no es muy fácil para las personas creativas. Es un reto. Completamente. Para cualquiera. Exacto. Ay, Federico, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. Ya tenemos que cerrar y hacer un wrap up a nuestra sesión. El chat ha estallado con un montón de preguntas con lo cual es excelente porque has mantenido la atención de todo el público. Nos has de verdad muy motivado. Muchas gracias. Hasta mí que me estoy amistando con la tecnología. Gracias por el espacio. Sé que estás todo cansado y con una agenda apretada. Así que esperamos contar contigo en una próxima sesión. Ha sido muy uplifting. No, gracias a todos ustedes. Invíteme cuando quieran. Ahí va a estar. Te tomaremos la palabra. Gracias. Gracias, Federico. Un fuerte abrazo. Regresamos en cinco minutos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.